Ya estamos aquí y se encuentra con nosotros el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre. Lo vemos escasamente, Javier Aguirre. No obstante que anda por todo el estado, pero más visitas a Revista de la Bona sería buenas. Nosotros estamos aquí a la orden y nos da mucho gusto, Anolo, que nos hayas invitado otra vez. Estamos aquí las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, Javier. Presentaron ayer un evento, hicieron un evento todos los delegados federales. ¿Se puede interpretar esto como un intento aquí de comerle el mandado a Miguel Márquez? ¿La Federación tiene ese interés? ¿Por qué un día, dos días antes del informe de Miguel Márquez? Déjame platicarte cuál es el escenario, Arnoldo. Nosotros tuvimos una reunión los delegados de la Secretaría de Gobernación de todo el país hace un par de semanas directamente con el secretario Miguel Osorio Chong. Y la instrucción fue precisa. Incluso lo compartieron a nivel central, a nivel desde México. Y en un momento tú lo compartiste aquí con tu auditorio. Que nos daba la instrucción el secretario de que saliéramos a todos los medios de comunicación a difundir los logros del gobierno federal. A difundir todos los escenarios de actuación de las delegaciones federales aquí en el Estado. Y es un ejercicio que hemos venido desarrollando las últimas semanas. No es una casualidad. En particular, el evento del día de ayer para nosotros fue muy importante. Tú recordarás que el año pasado también lo hicimos por estas fechas, en donde anunciamos el Programa Nacional de Infraestructura. En esta ocasión nos reunimos el día de ayer los aproximadamente 40 delegados federales, de los 55 que somos. En donde participaron prácticamente todos los delegados de los nueve gabinetes sectoriales. Así estamos divididos. Y evidentemente no es una casualidad o una circunstancia per se. Creo yo que la ciudadanía tiene todo el derecho de poder escuchar de viva voz nuestra de todos los programas que está desarrollando el gobierno federal en Guanajuato. Normalmente el presidente de la República hace una serie de informes a la opinión pública, en donde se van informando, donde se van compartiendo todos los avances que se van desarrollando en cada uno de estos sectores. Nosotros coincidimos con el gobierno estatal, en el sentido de que es un tiempo muy oportuno para poder informarle a la ciudadanía. Esto no significa que estamos en un conflicto con el gobierno del Estado. No es una competencia. Al contrario, no es una competencia. Al contrario, yo creo que... Aunque se piense que el gobernador no va a informar del recurso federal. No, por supuesto que sí. Y además lo digo abiertamente. Yo creo que el gobernador Márquez ha tenido el pino, el talento político, la valentía política de que cada vez que existe una participación de nosotros, lo reconoce. Y hace pronunciamientos muy concretos y agradecimientos muy puntuales al ciudadano presidente de la República en cada momento que nosotros estamos invirtiendo. Mira, prueba de ello es el día de hoy, en la ciudad de Guanajuato Capital, fuimos a iniciar, a dar inicio a la segunda etapa de uno de los compromisos del presidente de la República, que fue la remodelación del centro histórico de Guanajuato. Es una inversión que en tres etapas corresponde a 120 millones de pesos. Esto es la inversión. Estamos iniciando la segunda etapa, como te comenté, y el gobierno federal está aportando a este programa un 65% del monto. ¿Estuvo el gobernador? Estuvo el gobernador, estuvo el señor presidente municipal de Guanajuato Capital, Gutiérrez Márquez, en donde más el gobierno municipal habla de un porcentaje de aproximadamente de 12, 14%, no recuerdo bien bien la cifra ahorita, y el gobierno estatal el restante. Pero evidentemente estamos trabajando en la mano. Hay comunicación. Y hay comunicación y hay diálogo, este, Arnoldo. Pero ayer particularmente el tema, pues no fue una muy buena noticia para Guanajuato, o sea, disminuye la inversión federal, disminuye el ejercicio presupuestal, por razones que todos conocemos. Pero yo no lo vería desde el punto de vista de disminución, Arnoldo. Y es algo que se ha manejado... Menos dinero, ¿no? Mira, si es menos dinero, porque el resto del dinero que se había manejado originalmente, y voy a hacer la aclaración muy puntual, el año pasado anunciamos una inversión directa del gobierno federal de 110 mil millones de pesos, que implica todo el Programa Nacional de Infraestructura. Y eso abarcaba una cantidad importante de la reconfiguración de la refinería, planes de expansión de la Comisión Federal de Electricidad y algunos otros planes pequeños que por ahí no recuerdo finalmente. Estos 110 mil millones se llegaron a ejercer. Claro, por supuesto. Sin embargo, hubo una parte que no se ejerció, que fue precisamente la parte de la refinería y de las ampliaciones del CFE en una parcialidad. ¿Por qué? Porque son planes, y así fuimos muy claros en aquella ocasión, son planes que no abaracaban una inversión nada más de un solo año, implicaba toda la parte sexenal. ¿Qué estamos anunciando el día de ayer? Estamos anunciando el monto de inversión directa del gobierno federal en el estado de Guanajuato para el año 2015 de la cantidad de 72 mil millones de pesos. Pero esto no significa que ningún ejercicio de operación de ninguna de las delegaciones baja en sus niveles cuantitativos o cualitativos, ningún programa se deja de aplicar, no dejamos de tener participación en los programas que tenemos destinados para el estado. Simple y sencillamente, el mosto restante abarca básicamente los rubros de Pemex, CFE, algunos pequeños de la Secretaría de Educación, y unos montos que no están determinados todavía en tres delegaciones, porque son montos muy variables, que son Banobras, La Finza y Bancomex. Y todo esto dependerá del programa de austeridad que ni siquiera el propio gobierno federal a nivel central tiene determinado. Y que puede aumentar. Puede aumentar, pero ya en este caso de Guanajuato, en el caso en particular de la inversión directa aprobada como tal, son los 72 mil millones de pesos. Guanajuato no se detiene, Guanajuato no va a dejar de tener ninguno de estos programas. El tema de Pemex, que es muy relevante, porque a mí me decía el presidente municipal, Justino Arriaga, va a ser 10 veces más impactante que la llegada de Mazda, la reconfiguración de la refinería de Salamanca. O sea, había una gran expectativa, los petroleros de toda la vida, la gente que vive en torno a la refinería, se preveía que iban a crecer hoteles, que iban a crecer restaurantes, que la infraestructura, realidades se hacían falta, incluso un aumento en la población de la ciudad. Esto se detiene de golpe. ¿Qué noticias se tiene? Porque hay muy poca información, Javier. Mira, no lo tenemos porque está dimensionando la propia Secretaría de Hacienda a nivel federal. Ya lo declaró el doctor Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. Es una evaluación que se está haciendo porque están hablando de establecer pronósticos a futuro de distintos escenarios a nivel internacional. ¿Tú dirías que se pospone la reconfiguración? Esa es la palabra. La palabra que generó Pemex a nivel central es se pospone, se suspende temporalmente, no se va a dejar de hacer. ¿No sería ya una cuestión de que pasara la iniciativa privada? Se está evaluando esto. Arnoldo, tú sabes que hay una modificación al marco legal de la propia actuación de nuestro sistema de programación y producción energética. No nada más es el caso del petróleo, estamos hablando también de energía eléctrica, que es un rubro muy importante, mucho más importante, sobre todo en el impacto social directo, porque la reforma a nivel de energía eléctrica va a ser un cambio prácticamente inmediato, no así el cambio en el sector petrolero. Tú sabes cuánto cuesta, por ejemplo, en el caso de la construcción de una refinería. Estamos hablando que vale entre 5 mil y 10 mil millones de dólares. Estás hablando que hay un periodo de construcción aproximado entre 7 y 15 años de construcción y evidentemente es un cambio total. Mira, parte de los programas sociales que tiene el gobierno federal destinado para el año 2015, abarca mucho el tema que tú mencionas, que es el desarrollo humano. Nosotros creemos que el gobierno estatal ha tenido un gran acierto a lo largo de los últimos años de generar esta promoción de inversiones prácticamente en el sector automotriz. Nos consideramos un clúster a nivel mundial prácticamente en el desarrollo, pero no todo se queda en industria automotriz. La obligación del Estado, y me refiero al Estado per se, llámese gobierno estatal, gobierno federal, es proveer de toda una serie de servicios para elevar el nivel de calidad de vida de toda esta gente. El caso es el AYA. Hay estudios que hablan de que en el año 2015 esta ciudad, perdón, en el 2023, esta ciudad brincará de 500 mil habitantes prácticamente a un millón 500 mil habitantes. Entonces, yo te quiero invitar a que pienses todo lo que implica la inversión del gobierno, tanto federal como estatal, para poder proveer de hospitales, de vivienda, de agua, drenaje, basura, todo lo que implica el sistema de vida y que provee a cada uno de nuestros habitantes. Déjame pasar a otros temas, porque tengo que aprovecharte que estás aquí. El tema del pacto de civilidad que estás coordinando, que estás llevando junto con el secretario de gobierno, entiendo con el resto de los partidos políticos, ¿qué sigue? Porque, bueno, ya vemos un debate, vemos dos debates internos en este momento. El tema de las tabletas electrónicas, pero también el tema de las cajas populares, porque ya el PT está un poco llevando la bandera de esta situación. ¿Se han sentado ya los partidos políticos con el secretario de gobierno, con el delegado de gobernación? ¿Cuál va a ser el clima de cara a la próxima elección en Guanajuato? Déjame, y si me permites, unos minutos para darte un contexto en el cual nosotros estamos desarrollando esto, que para nosotros es de vital importancia en el gobierno federal. ¿Por qué es de vital importancia? Porque el propio presidente de la República ha dado muestras, ejercicios muy puntuales, de diálogo, de discusión, y simple y sencillamente de coordinación de coordinación con todos los institutos políticos. No puedo negar que el presidente, uno de sus principales logros en los primeros dos años de gobierno fue sentar a los partidos políticos en una mesa de trabajo. Eso fue el Pacto por México. En Guanajuato hicimos una réplica similar, sin llamarlo como tal. La Secretaría de Gobernación en Guanajuato convocó desde hace año y medio a todos los partidos políticos y nos venimos reuniendo de manera mensual. Yo te diría en reuniones privadas, no secretas, porque tú sabes que nosotros somos hombres públicos y el ciudadano tiene derecho de saber lo que estamos haciendo. Estas reuniones han permitido tener un diálogo franco, abierto, transparente. Acuden todos los partidos. Acuden todos. Y sin embargo te quiero decir una cosa, ponemos algunas reglas. ¿Cuáles reglas? Morena está también. No, Morena es el único que no, y ahorita te platicaré esa circunstancia como tal. Pero durante este año y medio acudieron los siete partidos políticos y acudió también representación del gobierno del Estado. Y eran representaciones donde teníamos, y eran, perdón, participaciones donde teníamos la obligación de que no fuera ningún representante, más que los liderazgos. Para que la línea directa de esos partidos. Para que esa participación fuera directa, fuera contundente, que no hubiera tercerías en la interpretación de los acuerdos. Segundo, lo hicimos, lo hicimos con resultados muy concretos, que pocas veces nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarlo a la opinión pública. Te pongo dos ejemplos. Uno, no en este periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en el anterior hubo un paquete legislativo de tres iniciativas que se fue de manera conjunta, en consenso total, y pasaron esas tres iniciativas. Otro ejemplo. ¿Qué fue la reforma electoral? El otro tema fue el de la reforma electoral. Fíjate, el asunto fue, tú sabes perfectamente bien que en esta próxima elección tenemos una elección concurrente, tanto federal como local. De tal suerte que tuvimos oportunidad en ese momento de invitar al maestro Jesús Vadilla, presidente del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, en ese momento lo invitamos a la mesa. Y él nos fue compartiendo cómo iba viniendo el escenario. En la Secretaría de Gobernación nosotros teníamos la obligación de provocar un escenario de armonización de la ley federal con la ley local. Y si te fijas, la ley electoral en el Estado fue modificada, el marco jurídico del Estado fue modificado, con tranquilidad, con consenso y sin ningún conflicto de por medio. Para eso ha servido esta mesa de diálogo. Desde hace cuatro meses el gobierno del Estado... Se trató ahí lo de las tabletas. Claro. A eso voy. Lo planteó el gobernador. A eso voy. Desde hace cuatro meses, de manera ya formal, el gobierno estatal convocó a esta mesa. Y se incorporaron los tres partidos nuevos. De tal suerte que el único que no quiso aceptar participar en la mesa es Morena, del cual te quiero comentar y lo comparto con todos ustedes, que nosotros tenemos diálogo y comunicación con ellos. ¿Por qué no, Juan? ¿Qué te dice? Ellos argumentan un asunto de orden interno en su propia dirección. No están autorizados a salir a ningún foro de manera plural, pero sí tienen la posibilidad de... ¿En todos los estados es lo mismo? No sé si en todos los estados, te mentiría, pero en el caso de Guanajuato así es. De tal suerte que hemos empezado a platicar del proceso. ¿De qué sirve esta mesa de diálogo? Precisamente ir conociendo los intereses, los medios de comunicación, la vinculación que tiene con la sociedad. Ya ha habido muchos temas que se han manejado en la propia mesa. Se ha manejado el asunto, nos lo han pedido, en particular el gobierno federal, de que nosotros seamos participantes y analistas de las candidaturas de los personajes que van a postular como candidatos, lo cual nosotros como gobierno federal, y fue una posición muy clara del secretario Solechón, no permitir esta posición porque nosotros no somos autoridad judicial. De tal suerte que ha habido otras reuniones, por ejemplo, donde ya ha estado presente las autoridades del grupo de coordinación en materia de seguridad. Ha ido el secretario de Seguridad Pública, el procurador del Estado, asiste el secretario general de Gobierno, y por supuesto también asisten nuestros delegados de la Policía Federal Preventiva, del CICEN y de la PGEA, con los mandos militares. Y ahí se les explicó a los liderazgos de los partidos políticos cuál es la mecánica, la logística, para poder desarrollar este proceso en materia básicamente de seguridad, garantizando paz, tranquilidad y orden. Pero no me contestes lo de las tabletas. Gracias. Prólogos muy largos. No, no, usted es muy incisivo en esa parte. Por supuesto. Porque te he visto declarando ya. Mira, y te lo comento, pero además te lo comento no nada más en tercera persona, te lo comento en primera persona. A nosotros hubo un lineamiento en donde se nos señaló la inconveniencia de que pudiéramos desarrollar un programa que era el programa de las famosas pantallas de televisión. Y nosotros estuvimos argumentando que ese programa, el de las televisiones, era un programa transeccional, es un programa que no viene del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que venía del gobierno federal anterior, que fue autorizado por el Congreso, que fue autorizado por todos los partidos políticos, que hubo una partida presupuestal etiquetada por todas las instancias legislativas y que es un programa que va en función de un avance tecnológico. Se están, por supuesto, utilizando las bases de los padrones de los programas sociales federales y así se desarrolló la entrega. Como tú sabes, nuestro programa electoral estatal va adelantado un año del escenario nacional. De tal suerte que la obligación que nosotros tuvimos como Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Desarrollo Social fue adelantar la entrega de las mismas. Incluso tuvimos señalamientos en la propia mesa. Eso me queda clarísimo. Por eso ni te lo pregunté. Eso, pero para mí es muy importante resaltarlo porque al final nos da contexto de lo que pasó con las tablets. Pero el gobernador planteó el tema de las pantallas en la mesa. Claro. A través del secretario de Gobernación. Y se le explicó todo esto y además había... Mostró conformidad. Claro. Y además yo creo que había en ese instante y no lo plantó el propio gobernador porque el gobernador no asiste a esta mesa. El secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno. Pero significativamente puedo decir que desde el mes de mayo del año pasado el propio gobierno del Estado conocía este programa y estuvo de acuerdo. Incluso nosotros estuvimos de acuerdo en permitir que de alguna manera provocara una revisión, auditoría del mecanismo de entrega. Y ya acabó. Incluso nos pidieron, Arnoldo, que los paquetes per se, los empaques, no tuvieran ningún logotipo, no tuvieran ningún lema del gobierno federal y que en los escenarios de entrega también se evitara eso. Y estuvimos de acuerdo al final del camino. El programa está por terminar. Termina ya en estos días. No conozco la fecha, no la recuerdo con exactitud, pero está a punto de terminar. Estoy hablando de que todavía formalmente el proceso electoral está a punto de iniciar. ¿Qué sucede con las tablets? Bueno, pues evidentemente, y esa es mi posición muy clara, representando al gobierno federal. Nosotros no estamos en contra de ningún programa de cualquier tipo que sea en beneficio de los guanajuatenses. Al contrario, nuestro escenario es para coadyuvar y para cooperar en el desarrollo. Y creo que nadie. El tema es por qué ahorita, ¿no? El escenario es muy sencillo. Ellos están manejando un proceso de licitación, el cual lo han desarrollado, está ante la opinión pública, ante los ojos de todos los guanajuatenses. Nuestro único cuestionamiento era si la fecha de entrega es el 15 de mayo, pues yo esperaría que cuando menos pudieran prorrogar la entrega 15 días, 30 días más. ¿Esto se planteó ya en los medios? ¿Se planteó también formalmente al secretario de gobierno? Sí, nosotros platicamos con ellos y quedaron de que estaban evaluando esto. No han respondido. No tenemos respuesta hasta el momento. ¿Los partidos políticos han planteado un tema? ¿Han presentado alguna inquietud al respecto? Sí, yo, según lo que puedo registrar, y además tú lo has compartido con tu auditorio en Zona Franca, ha habido manifestación por parte del PAN, perdón, por parte del PRD y del Partido Verde Ecologista. Esta mesa es importantísima, Arnoldo, porque es un termómetro de lo que la sociedad guanajuatense está necesitando para este proceso. En el caso del Pacto de Civilidad, te quiero decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el pacto, con la firma del pacto, y creemos que es un acto de muy buena voluntad, más sin embargo no podemos dejar de establecer que esto es una parte nada más de un formalismo. El principal pacto de civilidad política o el pacto político de convivencia, en el caso del Estado de Guanajuato, se circunscribe a la ley. La obligación que tenemos nosotros como autoridades federales o estatales o municipales, simple y sencillamente es apegarnos y sujetarnos a lo que establece la ley. Y de tal suerte nosotros que en diciembre todos los delegados federales hicimos un evento, una manifestación pública frente a las autoridades electorales, tanto el Estado como a nivel federal, en donde nosotros determinamos claramente la posibilidad, el ejercicio, el manejo de un compromiso de no provocar o cometer algún ilícito en esta materia o propiciar que algunos de los programas sociales que nosotros generamos tuvieran un fin proselitista. Deja preguntarte ahí, porque ya hubo un señalamiento concreto en el caso de la delegada de Cedesol, Claudia Navarrete Aldaco, por parte de la secretaria del Ayuntamiento de Irapuato, de que se están usando programas sociales en trabajos de proselitismo político, en particular en Irapuato. ¿Qué merece esta queja por parte de la autoridad federal? ¿Qué merece por nosotros ser observadores plenos del Estado de Derecho? ¿Qué merece el estar muy pendiente y atento en este caso en particular? Hay un proceso judicial, hay una denuncia que ha presentado, yo tengo entendido, el Partido de Acción Nacional. Nosotros, como Secretaría de Gobernación, somos muy respetuosos de esa parte. No podemos pronunciarnos de manera muy directa en el asunto, simplemente esperaremos lo que la autoridad federal determina. ¿Y lo del Pacto de Civilidad no se podría generar, digamos, como un ánimo de civilidad política? ¿Un llamado al gobernador del Estado, un llamado a la delegada de Cedesol a que le pongan estas actitudes? Mira, sí lo hemos hecho, lo hemos hecho en esta mesa, y no nada más en el caso... No es para los tribunales, ¿no? No, no nada más en el caso de un ilícito que pudiera presentarse en el presunto caso que fuera en el caso de Cedesol, como también ha habido algunos comentarios en otras secretarías del gobierno del Estado. No nada más en ese asunto. El Pacto de Civilidad, Arnoldo, no es nada más castigar por castigar o ejercer la impunidad. Es una mesa de diálogo. Es una mesa de diálogo. Y te voy a poner un ejemplo. Hace tres semanas, el señor presidente municipal de Irapuato cometió una serie de excesos verbales contra una de las candidatas del presidente. En Twitter, en donde, bueno, evidentemente no se propicia un escenario, un ambiente de paz y tranquilidad. Tienen que inventar un recurso como una tarjeta amarilla. Y te quiero decir cómo funcionó. Muy sencillo. En esa mesa de diálogo se platicó con el dirigente del Partido de Acción Nacional, con Gerardo Trujillo, y él, de una manera, con gran talento político, con mucho oficio, recibió la queja, el comentario por parte de nosotros, estoy hablando como gobierno federal, para pedir que hubiera un extrañamiento hacia el alcalde. Sixto Cetín. Y Gerardo habló con él y presentó una disculpa. Y eso nosotros, públicamente, en esa mesa de diálogo, y ahí habrá todos los testigos que acudimos a esa mesa, escucharon de viva voz de una persona, de mi persona, expresar el reconocimiento al dirigente del Partido de Acción Nacional. El diálogo político es eso, Arondo, buscar un respeto, buscar un marco de diálogo. Intentos a esta mesa, invítenos más seguido, por lo menos después de que se reunan en privado, a platicar con los medios. Encantado, estaría estupendo. De parte de nosotros, como gobierno federal, tú sabes que nuestro principal objetivo es establecer vínculos de comunicación con todos los guanajuateros. Esa es la instrucción que tenemos con el presidente, no tenemos nada que ocultar, al contrario, tenemos muchas cosas que decir. Ya se nos acabó el tiempo, Javier, pero venlo a seguir, porque si hay temas. No me invitan, porque hay muchos temas. Habla 20 minutos. Pero bueno, es el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Bisueta, a quien le agradezco mucho que venga y le entre al toro aquí directamente. Sigue la mesa, la mesa de análisis político, ya están por aquí Ramón Izaguirre, Rodolfo Núñez. Vamos a revisar las encuestas con las cuales Bárbara Botello concluye este tránsito político a la licencia en los próximos días.